Por medio de la teleconsulta prioritaria, nuestros usuarios podrán entrar en contacto durante las 24 horas del día, 7 días a la semana, con un médico general o con un pediatra del servicio de urgencias, quienes estarán prestos a resolver cualquier inquietud o cualquier duda que haya respecto de un problema de salud o un motivo de consulta, definiendo si el paciente puede quedarse en su domicilio recibiendo la medicación recomendada o si debe consultar al servicio de urgencias de manera prioritaria. Esperamos que este servicio facilite la interacción entre los médicos y los pacientes en un momento en el que debemos estar cercanos pero separados.